A Hernán Brienza en los estudios de la M530. Hernán, ¿cómo estás? Bien, dentro de todo, no lo puedo dejar. Dentro de todo, bueno, me alegro. Peores momentos hemos tenido. Bueno, hoy vamos a hablar de Javier Milei, entre otros temas, ¿no? ¿Y si es una mentira? Probablemente, ¿no? ¿Y si no es el cuco que nos vendieron? ¿Y si finalmente es un personaje mediático necesario, mirá lo que te voy a decir, necesario para sacudir el polvo del sistema político, pero no más que eso? Si la sociedad decidió sacar a pasear a una chicholina que sacudiera un poco el debate público, pero finalmente a la hora de las urnas va a quedar como uno de esos fenómenos pasajeros que fueron rápidamente olvidados y pienso, digo, en la UCD, pienso también en el PI, pienso también en el fenómeno Massa en el 2013, pienso en el fenómeno Narváez en el 2009. Si es solamente una estrella fugaz, surcando el firmamento de la política y se apagan las próximas elecciones, y digo, esto en función de lo que está ocurriendo en las elecciones provinciales. Por supuesto, las provinciales nunca pueden extrapolarse directamente a las nacionales, pero si uno ve, están ganando casi todos los oficialismos, ¿no? Uno puede decir, en Neuquén no. En Neuquén no. Pero, ¿qué tan lejano del movimiento popular neuquino es el de Neuquén? Muy poco. Muy poco. Y en Río Negro ganó la misma coalición, y en La Rioja ganó la misma coalición, y en Jujuy, y en Corrientes. La pregunta que nos debería surgir a partir de este fenómeno electoral es, ¿qué tan disconforme está la sociedad con la totalidad del sistema político, y no con algunos problemas puntuales? Por ejemplo, la inflación, por ejemplo, los salarios. Porque cuando la gente está envuelta en el que se vayan todos, hace sentir el que se vayan todos. Los hace sentir en los municipios, los hace sentir en la gobernación, los hace sentir en la calle, los hace sentir a nivel electoral. Y si nos estamos comiendo una curva, una curva mediático-política, y en realidad hay más estabilidad en las mayorías de las que nosotros creemos, y los resultados van a ser menos sorpresivos de lo que uno cree, no es una hipótesis que uno pueda confirmar a la brevedad. Pero, digamos, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con ese fenómeno Millet que sirve como entretenedor de pantallas, pero que finalmente no supera nunca el 10% en ninguna de las elecciones reales con sus candidaturas y con las fotos de sus candidatos? ¿Puedes decir que quizás lo que marcan las encuestas quizás no es? Las encuestas siempre son... Yo que vengo de la Facultad de Ciencias Sociales, pero no de la carrera de Sociología, sino de la carrera de Ciencia Política, sabemos que las encuestas están llenas de... Primero, tienen algunos defectos técnicos, después tienen defectos subjetivos, y por sobre todas las cosas tienen defectos de intencionalidad política, ¿no? Si uno quiere hacer una buena encuesta, debería ir a las PASO, que son la mejor encuesta política a vida y por abajo. Pero aún así, las PASO funcionan solamente como encuesta, si y solo si el votante no sabe que son PASO. Al saber que son PASO ya el voto es diferente, por lo tanto no refleja ni siquiera la primera vuelta. Y si uno analiza lo que ocurre entre las PASO y las primeras vueltas, va a ver que el voto es diferente. ¿Por qué? Porque ya hay voto táctico. Entonces alguien que te vota en una PASO tal cosa, en la primera elección te vota otra. Y eso también hay que pensarlo, ¿por qué? Porque en realidad es un doble balotaje el sistema electoral argentino. Vos tenés las PASO, que es la primera vuelta donde no se define la elección, la primera vuelta donde el voto táctico ya influye por sobrevoto ideológico, y después una segunda vuelta entre los contendientes mayoritarios. Ahora, ¿no crees que en realidad lo que le está perjudicando a Milley es que las provincias hayan decidido desdoblar? Sí, uno podría decir, la cara de Milley podría arrastrar votos a su boleta. Sí, es un fenómeno, pero ¿cuánto es el porcentaje de ese fenómeno? ¿Cuánta gente votaría a los candidatos de Milley, o al propio Milley, si depende su salario y su bolsillo de Milley? Bueno, ¿cuánto hay de...? Está bien que Milley sacuda el tablero, como podía ser Luisa Mora en el 2001, lo interesante es que antes la sociedad te corría por izquierda, votando de Luisa Mora, ahora en este momento te corre por derecha. Pero, ¿cuánto hay de...? Sacuda en el tablero, que yo después voto, hago un voto, como siempre el voto es más conservador, más vinculado a quién me va a administrar en serio. ¿Alguien que me permita vender un riñón, o alguien que trate de resolver los problemas concretos, que son la inflación, los bajos salarios, la inseguridad, digo. Bueno, no parece haber un clima de tanta ruptura de la sociedad con los oficialismos, como para que haya un salto en el voto hacia esa derecha ultralocada, digo. En lo que se ve, hasta ahora en las provincias. Por supuesto, como Milley es un fenómeno mediático, es un fenómeno que en lo urbano va a pegar muchísimo más, es posible que en los ámbitos como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tenga una mayor intensidad su voto. Es absolutamente cierto que Milley tiene votos que no son ideológicos ni clasistas. No es que los ricos y la clase media votan a Milley, los pobres votan a Milley. Y gran parte del descontento con el frente de todos, muchos de esos votos van a Milley. Y esto es algo interesante, que no vio el frente de todos en estos años. También es cierto que puestos a pelear, si vos me decís con quién quisiera pelear, yo una segunda vuelta como parte del frente de todos, prefería pelear con Milley y no con Larreta. Porque Larreta es un candidato más atrapa todo. En cambio, Milley solamente atrapa lo que está, lo ultra, lo extrasistema. Por lo tanto, una segunda vuelta con Milley es mucho más ganable que con Rodríguez Larreta. Aún cuando el personaje Rodríguez Larreta no sea el más seductor para la primera vuelta. ¿Vos crees que algo de eso Cristina lo ve y por eso de alguna forma lo sube al ring cuando lo menciona en su intervención en el teatro argentino? Para mí por dos cosas. Primero porque claramente la discusión ideológica con la extrema derecha es mucho más sencilla de dar, porque es mucho más clara de dar, sencilla en el sentido de claridad de dar. Y segundo porque sí, porque yo elijo también mi contendiente. Es como Cassius Clay o Mohamed Ali antes de las peleas. Construía su propio contrincante haciéndolo enojar. Esa construcción del contrincante no es lo mismo pelear con alguien que está frío y con alguien que está caliente en boxeo. Y yo creo que la construcción del propio contrincante en función de un contrincante caliente que se desboca, que en cada reportaje que da muestra la hilacha es un contrincante con el cual uno puede disputar mejor al electorado. Sobre todo un electorado cuyo destino depende de lo que pase en esas elecciones. Yo no estoy muy seguro que el 70% de la población argentina quiera que se pueda hacer todo en nombre de un liberalismo alocado porque en la cultura argentina está muy presente la noción de Estado. Cuando uno ve cómo actúa el argentino, digamos, el argentino y la argentina media el reclamo siempre es hacia el Estado, por lo tanto no quiere un Estado ausente quiere un Estado que resuelva. Cuando ante ese Estado que resuelva, cuando alguien te dice bueno, vamos a destrozar el Estado, algunos pueden pensar bueno, a ver si lo destroza por ahí es más efectivo y más eficiente ese Estado pero otros empiezan a temer con que nadie va a resolver su problema sobre todo porque Millet lo dice a mí qué me importa si a vos te va mal a mí me importa mi propio bien bueno, eso genera... eso está fuera de lo que es la cultura argentina que es una cultura de la amistad, una cultura del asado a pesar del hiperindividualismo en el cual estamos cada vez más metidos esa forma de pensar lo colectivo como lazos sociales está muy presente en la Argentina el argentino no tolera a sí mismo verse como un hijo de puta más bien, y sobre todo en los fenómenos más porteños lo que se da es el personaje del cínico pero el que llega al cinismo a partir del despecho tanguero, dice Poliano dice, finalmente, todo es verso, todo el grupo yo que creí en tal cosa, ahora me doy cuenta que soy un gil por eso no soy más gil y digo que a Nisman lo mataron si uno tuviera que pensar desentramar la forma de pensar del porteño medio es un poco eso yo me las creí todas y ahora como un gil pero ahora ya no me creo nada porque me avivé y mirá si no lo van a matar a Nisman ese es un poco, mirá si ya habrán va a estar muerto yo que me creí todas, ahora ya no creo ninguna esa lógica de cinismo despechado que Machado hablaba muy bien, de esa segunda inocencia de no creer en nada termina siendo la misma inocencia que creer en todo y creo que es muy característica del porteñaje y del argentino medio creo que en ese sentido Milei les da un amparo para divertirse pero no sé si le dan un amparo como presidente y no sé si le dan un amparo como político real porque además ven que Milei no hace nada ven que Milei no va al Congreso ven que lo de Milei es improcedente y que es difícil de llevar adelante por lo tanto digamos si la crisis del sistema político de credibilidad y de legitimidad del sistema político estuviera tan alto como en el 2001 y eso es lo que hay que medir lo que realmente hay que medir es eso tiene ese grado de fractura el sistema político si el sistema político tiene ese grado de fractura las posibilidades de Milei crecen pero si no hay ese nivel de fractura y en realidad finalmente el electorado se vuelca a una continuidad sin mucho amor las chances de Milei cada vez son menores otra algo que también pasa con este fenómeno Milei es que de alguna manera su agenda termina siendo parte de la agenda de Juntos por el Cambio digo el tema de la dolarización que si bien algunos economistas de Juntos por el Cambio salen a cuestionarla hay otros personajes de Juntos por el Cambio que se hacen cargo de eso como por ejemplo el diputado Kakase es uno de los diputados que dicen bueno sí para mí la dolarización es viable y no solo hay otros temas también que terminan tomando de alguna forma Juntos por el Cambio en esta forma o en este intento de endurecer esa postura y ahí me parece interesante la jugada que vuelve a hacer Cristina de decir bueno de ir a discutirle esos temas a quien en realidad los tiene los lleva más como bandera y no quedarse discutiéndole la dolarización a Juntos por el Cambio sino que se la va a discutir a Milei Sí yo creo que lo que hace Cristina de manera yo diría muy efectiva es dar argumentos a la sociedad para discutir para contraargumentar respecto de lo que dice tanto Milei como Juntos por el Cambio el gran problema que tiene hoy por hoy yo diría el espacio del campo nacional y popular que no encuentra argumentaciones no encuentra narraciones para poder responder eficientemente y efectivamente a las argumentaciones de la derecha no hay usinas concretas reales legitimadas digamos de generación de argumentos y Cristina ocupa todo ese espacio y eso creo que ella lo hace muy bien pero también es un déficit de argumentación de parte del campo nacional y popular y creo que esa es la principal función de ella hoy digo por eso ella hoy de lo que más habla es de esa lógica de clases abiertas ¿por qué da clases magistrales? bueno porque lo que necesita es argumentar es narrar es dar argumentos a a los cuadros medios y a la militancia y a la sociedad en general para 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 poder pensar y reflexionar sobre lo que dice la derecha y no lo está haciendo nadie más que ella eso es un problema no hay dirigentes políticos que vos veas que tengan la contundencia que tiene ella para hacerlo en los candidatos presidenciales vos eso no lo ves en radio no se ve que hago que no con la cabeza lo veo por supuesto en algunos personajes políticos en algunos diputados digo pero no tienen la contundencia explicativa que tiene Cristina Cristina lo que tiene es que explica entonces te permite comprender cómo contra argumentar y eso es algo que en el gobierno de Cristina y en el de Néstor estaba muy presente había mucha narración había mucha argumentación había mucha gente argumentando y mucha gente narrando con peso propio ¿no? y eso me parece que hoy hoy está fallando un poco está faltando no sé si fallando pero está faltando ¿no? ¿y por qué dice que faltan? digo de alguna manera serían los mismos actores por fatiga los materiales digo voy a concretamente los que hablamos en el 2010 2013 ya estamos gastados en nuestra credibilidad digamos tienen que surgir nuevos actores nuevos relatores digamos nuevos este nuevos argumentadores y que digan cosas nuevas interesantes de otro lugar ¿no? ¿un Grabois podría cumplir algo de eso? cumple cumple ese rol sí, sí cumple ese rol sí no lo podría no lo podría negar eso digamos y además sabe comunicar muy bien y sabe dónde hace ruido y de qué manera hace ruido ¿no?